Un hombre fue herido de una apuñalada en medio de una riña ocurrida anoche en el parquecito Las Flores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Marcos Ramón Escolástico Núñez, residente en esa localidad, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de presentar una herida de arma blanca que se la ocasionó un tal jazmín. Escolástico Núñez dijo que el hecho se produjo porque, en tiempo anterior, su agresor le había dado dos planazos con un machete por motivos no esclarecidos. El tal jazmín tan pronto cometió el hecho emprendió la huida, por lo que el herido solicita a las autoridades policiales su captura y posterior sometimiento a la justicia. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.